Hay algunas prioridades y les voy a citar algunas de ellas. Tenemos que repavimentar más zonas de la ciudad y estamos previendo dar más recursos a la repavimentación con asfalto. Debemos alcanzar la meta de un millón de metros cuadrados de pavimento, de concreto hidráulico. Eso también es un esfuerzo importante. Atender más parques de la ciudad, pequeños parques pero mucho mejor equipados, dotándoles del sistema de riego con agua tratada. La consolidación del proyecto del centro, la ampliación de la viabilidad de la cantera, en donde pretendemos hacer un paso de nivel sobre la avenida San Felipe y Ramírez Calderón. Es un paso inferior más que de nivel. Es un paso inferior y estos son algunos de los conceptos que tenemos previstos para el próximo año. Yo creo que podríamos resumirlo en repavimentación, pavimento de concreto hidráulico, más atención a parques de colonias, dotándoles de mejor infraestructura, la consolidación del centro, la consolidación del rejón y por otro lado la ampliación de la viabilidad de la cantera. Y se incluye en el presupuesto, se incluirá en el presupuesto la construcción de un nuevo panteón al norte de la ciudad. Los panteones del municipio son cuatro, tres de ellos prácticamente ya se encuentran saturados, no tienen espacio. Uno de ellos, el de Carrizalillo, tiene capacidad pero poco a poco se ha ido agotando. De tal suerte que es necesario que abramos un nuevo panteón hacia el norte de la ciudad para darle también alternativas a la gente humilde que viene al norte. Porque el problema que se presenta es que mucha gente humilde del norte de la ciudad tiene que trasladarse hasta el Carrizalillo, al sur de la ciudad, más allá de Villajuares para poder sepultar a los difuntos. Entonces vamos a buscar la manera de que pudieran tener un panteón al norte de la ciudad. Y hemos visto ya diferentes alternativas. Entonces, esto podrá tener una inversión cercana a los 15 o 20 millones de pesos aproximadamente. Al respecto a la ampliación de la cantera, también se espera la colaboración del gobierno estatal. ¿Para cuánto se estima que sean los requisitos? En muchos de estos proyectos trabajamos con el gobierno del estado. En el proyecto del centro la participación es 50% estatal y municipal. Y en la cantera es lo mismo, aproximadamente 50 y 50% gobierno del estado y municipio. La inversión que se podría hacer en la cantera, estamos hablando de unos 40 millones de pesos. Y para complementar...